¡Shay! Quisiera ver al viejo para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor surdad, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que es un juego, nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón. 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 Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradón. Para el pueblo, no mejor, Diego amando a Maradón Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor surda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria Y la gloria